¡Ganamos la batalla maestra! Triunfó la honestidad sobre la corrupción. Por fin, en una batalla que duró casi un siglo. El pueblo del Estado de México, el día de hoy, ha decidido ponerle un punto final al grupo Atlacomulco y sus corruptelas para dar inicio al gobierno de la honestidad y de la cuarta transformación. La maestra Delfina Gómez Álvarez será la próxima gobernadora del Estado de México. Mucha emoción estar aquí frente a todos ustedes, compartiendo un momento histórico para nuestro Estado. Hoy la gran mayoría del pueblo mexiquense salió a votar con alegría y con esperanza para abrirle las puertas al cambio. Ustedes decidieron que este es el momento de que el proceso de transformación que vive nuestro país eche raíces en nuestro Estado. Ser la primera mujer en gobernar este Estado es un motivo para celebrar. Pero ser la primera gobernadora de Morena en el Estado de México, eso sí es una gran noticia para nuestro pueblo. Esta es una victoria para las familias trabajadoras. Es una victoria de las mujeres que hemos luchado por años para que nuestros derechos se reconozcan. Esta victoria es también de los pueblos originarios que han resistido una y otra vez. Esta es la victoria de los campesinos a los que se les había dado la espalda. Esta es la victoria de todos, de todas y de todos los mexiquenses. Han sido cien largos años de corrupción y abandono, pero los tiempos cambian y el pueblo se organizó y venció. Estoy llena de alegría y emoción porque comienza una nueva historia de cariño y respeto que se va a escribir en nuestro Estado de México. Una nueva historia de vocación y apoyo para los que tienen menos. Un gobierno que entienda que por el bien de todos, primero los pobres. Una nueva forma de gobernar, un gobierno del pueblo y para el pueblo, y un tipo de servidores públicos también diferentes. Nosotros vamos a trabajar por el bienestar de todos. Vamos a gobernar para todos. En los próximos meses y años les mostraré con hechos lo que por mucho tiempo nos negaron. Un gobierno honesto y a la altura de los mexiquenses. ¡Viva el Estado de México! ¡Viva el Estado de México! ¡Viva el Estado de México! Pepe, gracias, muchas gracias. Pues con lo que sucedió ayer en el Estado de México, se podría equiparar al cambio de visión que le da el nacimiento del primer hijo a una familia. Presidente, usted tenía una perspectiva hasta antes del día de ayer. Ahora, a pesar de que tengamos todavía un año o que nos quede nada más un año de gobierno de usted, ¿qué es lo que ve ahora de posibilidad de mejorar o de proponer o de platicar con la maestra Delfina para que se proyecte más allá de su mandato, presidente? Bueno, el Estado de México tiene mucho potencial. Lo más importante es su gente, es un pueblo muy trabajador, los que nacieron en el Estado de México y los que migraron de otros estados para trabajar y buscarse la vida en el Estado de México y es gente que se levanta muy temprano para venir a trabajar en la ciudad. Ahora, hay quienes se levantan a las cuatro de la mañana para venir a trabajar, se van en la tarde, noche. Hay necesidad de seguir mejorando todo el sistema de transporte público, eso es algo que se necesita. Se ha avanzado, pero hace falta más. Con el actual gobierno se ha avanzado, el gobierno de Alfredo del Mazo, hemos trabajado, así como lo hacemos, como Mauricio Vila, en forma coordinada. Por ejemplo, estamos por terminar el tren de Toluca a la Ciudad de México, nos ha acosado bastante, es una obra muy compleja, costosa. Pienso que debió valorarse antes de echarse a andar, pero ya una vez que estaba en proceso de construcción, ni modo de dejarla tirada, entonces se estimaron 30 mil millones y va a costar 90 mil. Por eso, también fue muy buena la decisión que se tomó de no hacer el aeropuerto en el lago de Texcoco, porque estaba estimado en 300 mil millones, estimado, pero podía costar el doble o el triple y no íbamos a poder salir. Entonces, ese tren de Toluca a la Ciudad de México, incluso todavía en el gobierno de Alfredo del Mazo, vamos a inaugurar ya un primer tramo, creo que hasta Lerma ya vamos a inaugurarlo. Y ese tren va a quedar en operación en marzo del año próximo. Entonces, va a ayudar mucho en el transporte. Estamos haciendo un trolebus de Chalco a Santa Marta con una conexión con trole buses de la Ciudad de México y de la obra del metro que está llevando a cabo el gobierno de la ciudad, la jefa de gobierno. Entonces, también si ustedes van hacia Puebla, van a ver ya la obra que se está realizando. Esto va a ayudar muchísimo a que la gente haga menos tiempo para venir a trabajar. Ya ampliamos la carretera a Pachuca, hemos estado construyendo nuevas vialidades en esa zona y en marzo también, a más tardar del año próximo, terminamos el tren del aeropuerto Felipe Ángeles a Buenavista, al centro, que tiene muchas estaciones en el Estado de México, sobre todo Ecatepec. Entonces, eso se debe de consolidar y la maestra estoy seguro que va a ayudar mucho en eso. Lo otro que tenemos que ponernos de acuerdo es mejorar el sistema de salud pública del Estado de México. Vamos a unirnos para que se aplique el programa IMSS-Bienestar en todo el Estado de México. Esto es mejorar las instalaciones hospitalarias del primer o segundo nivel, tercer nivel de atención, equiparlas, que no falten los médicos, que no falten los especialistas, que no falten las medicinas, que lo que él denunció, que es todavía cierto, haya más turnos, se utilice más la infraestructura hospitalaria para que se atienda a quienes necesitan de intervenciones quirúrgicas. Y tenemos el compromiso en el Estado de México y en todo el país de basificar a todos los trabajadores de la salud. Entonces, ese es otro plan que va a ayudar mucho. Desde luego, es el Estado que más recursos federales recibe para la atención de la gente pobre, porque es el Estado con más población, es como una república en población. Estamos hablando de 16, 18 millones de habitantes en el Estado de México. Entonces, por eso mismo también porcentualmente hay más pobreza en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, pero en número de pobres, porque es mayor la población del Estado de México, es donde hay más población pobre. Y ahí es donde estamos invirtiendo más en todos los programas de bienestar y lo vamos a seguir haciendo con la maestra. Y si ella fue secretaria de Educación, pues vamos a impulsar mucho la educación pública. La maestra es un ejemplo, porque era maestra de grupo en Texcoco, pero empezó dando clases en comunidades de las maestras, los maestros que van a su escuela porque esperan el camión que los va a llevar o los va a dejar cerca de donde está su escuela y van a dar clases y regresa, así. Y luego llegó a ser directora de una escuela en Texcoco y no estaba metida en cuestiones políticas. Entonces, le invitaron a ser candidata a presidenta municipal y aceptó. Y como era la maestra Delfina, conocida por todos y una buena persona, que es una mujer muy humana y honesta, íntegra, hicieron toda una campaña para tratar de desprestigiarla por supuestamente un mal manejo, inóminas, puras mentiras. Es una mujer incorruptible. Si no, no estaría tratando el asunto, estaría diciendo que tiene otros méritos, otras virtudes. No, es honesta, y eso hace mucha falta, gobiernos honrados, gobiernos honestos. Entonces, hace buen trabajo como presidenta municipal y luego le invitan a ser candidata a diputada federal y va de candidata a diputada federal y gana de mayoría, no plurio. Y luego, pues ya conocen la historia, fue candidata también a la gobernatura, no hubo posibilidad de que llegara. Pero ahora la gente la apoya, obtuvo bastante ventaja y va a ser un buen gobierno, la maestra. Y espero lo mismo del gobernador de Coahuila. O sea, que no se les olvide el compromiso que hacemos con la gente y que nuestro amo es el pueblo, no son los grupos de intereses creados, sino es el pueblo, son los ciudadanos. El pueblo manda y hay que mandar obedeciendo al pueblo. Gracias, presidente. Como segunda pregunta, ¿qué opina usted, hablando de honestidad y la contraparte, los deshonestos, qué opina usted de la actitud tan cobarde de Adito Moreno y Marco Cortés, que al haber perdido el Estado de México, pues decidieron huir para tratar de levantar la mano allá en Coahuila, muy auténtico, pero dejar aquí sola a Alejandra del Moral? Pues a ver cómo podía ella sacar adelante su… No, no opino. No opino. Ya saben ustedes cuál es mi postura política, política, pero cada quien tiene su estrategia. Nada más para… ¿Se quieren reír? ¿Sí? Bueno, vamos a reír y ya nos vamos, eso sí. Yo les doy algo para que estemos contentos. ¿Por qué no pones un video que vi ayer? ¿Cómo se llama? Un ultraderechoso que es conductor al arraqui. Sí, al arraqui. Y a ver si puedes poner la felicitación también de la eminencia que eligieron en Coyoacán como diputado de Cuadri, la felicitación a la que supuestamente había ganado. O sea, pero… Y nos vamos, ¿eh? No, 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 no Gracias por ver el video